Tú vas a tener tu oportunidad, tú vas a hablar allí. ¿Tengo que yo, señoría? Sí, tú vas a hablar allí. Yo pasé para el baño, yo le pedí permiso a ella. Ella me dio con el palo, la muchacha. La empleada de ahí. Sí, ella me dio con el palo, la muchacha. Yo le pedí a ella que ella estaba presa con el palo, el lápiz conmigo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias. Así en fuego, a Fuego.net. Nueva vez en esta ciudad de Santiago, fue detenida la reconocida Chanti, tras haber sostenido un altercado con una empleada de una tienda, la cual, según ésta, dice, actuó en defensa propia tras haber sido agredida por la misma. Veamos esta historia. Claro, ya nosotros la vamos a presentar. Chanti, cuéntame, ¿qué es lo que te pasó? Yo pasé para el baño, no, ¿verdad? Yo le pedí permiso a ella primero, para pasar el baño a orinar. Y yo entré al baño. Y cuando yo entré al baño, la chida estaba sacando y boxeándole, yo no sé a ella, boxeándole, entonces yo le digo a la chida china, pero, por favor, yo no puedo parar de hacer lo que estoy haciendo para que la gente me diga, pues, va, tengo que terminar de terminar de lo que estoy haciendo. Estoy evacuando, estoy orinando todo lo que tenga, y por qué no puedo subirlo para estar los re evacuando o orinando. Me da la mujer para ir a este video, también a este video. ¿Por qué ellos te han enviado a ti? ¿Qué pensaron ellos? ¿Pensaron que tú te vas a robar? No, yo no, fue afuera. Porque ella me tomaba botón, porque yo le dije a ella que ella estaba presa por otro lado. ¿Ella te estaba boceando, era? Sí, ella me tomaba botón, yo le dije a ella que ella estaba presa por el rape conmigo, y con violación de sí. Entonces, tú con el mismo palo le diste a ella. No, yo no le llevé a dar, yo se lo quité el palo, yo se lo quité el palo, y lo rompí yo misma, porque ya ella me lo rompía a mí primero, veis, 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 brazos. Aquí arriba, el palo. ¿Ella te dio por la barriga? ¿Tú se lo sabe? Sí, me fue a él que ella me dio, porque ella es una sabria. Porque si me voy a dar por la barriga, me ha sido peor para ella. Ella me ha dado por el sabre de la barriga, que no me escuche. ¿Qué tiempo tú tienes de embarazo, Chante? Casi tres meses. ¿Casi tres meses tú tienes? Sí. ¿Qué te espera, Chante, habla de la autoridad? ¿Qué te espera? Nada, que me puedan dejar ir. Y ya yo no voy a pasar por el paciente. Porque cuando sale el ojo uno no puede dejar. ¿Y el tratamiento tú vas a pasar por ahí? No, el tratamiento yo no lo voy a pasar por ahí. Y tampoco le voy a mirar la cara a ella, porque si ella me pasa por el lado yo no la miro. ¿Y yo entiendo que tú vas a molestar el negocio? No, yo no voy a molestar porque yo voy y la gente tiene los sabores. Yo consumo mi dinero. Ayer yo estaba allá y comí. Y duré un poco más de media hora. Y ahora, con todo el tanto. Ok, Chante. ¿Y nombre tuyo cuál es? Carolina. Carolina qué? Carolina. Gracias. Y ustedes, ¿conocen a este personaje? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita. Comenta. Comparte. Dale.